En la política todo se vale. Es el argumento que se utiliza para tener ventajas o sacar beneficio electoral a distintas situaciones. Pero hay personas, donde me incluyo, que en el tema de obtener un fin electoral es mejor o es preferible en algunas ocasiones dejarla pasar. Y digo esto por las declaraciones recientes de Ingrid Mendoza, viuda de Pared, que si bien es cierto la situación familiar con su esposo que ella vivió y el evidente distanciamiento de ella para con el PLD luego de la partida de Reinaldo, las declaraciones de hoy para mí la dejan muy mal parada. Ella dijo en una entrevista que participó, y voy a leer el titular, o sea, la reseña que hace este medio de comunicación CDN 37, para no partir de mi interpretación, sino literal, como lo recoge CDN, y luego vamos a analizarlo, porque esto es para mí muy vergonzoso. Cito, Ingrid Mendoza dijo que Reinaldo se disgustó y sintió que se le dio un tiro a su dignidad cuando él aspiraba a candidato presidencial e impusieron a Gonzalo Castillo. Escuchen bien el contexto, que aquí esto no está sujeto a medias tintas. El símil que hizo Ingrid, para con su difunto esposo, de que se le dio un tiro a su dignidad. Es una franca alusión a lo que le pasó a Reinaldo. Al tiro mortal. Claro. Directa. Y ya con eso está responsabilizando a Danilo y al PLD. Directamente. ¿Quién fue quien impuso a Gonzalo? Danilo. ¿Dónde? En el PLD. Y como Danilo impuso a Gonzalo, por eso Reinaldo hizo lo que hizo. Esto es grave lo que está diciendo Ingrid. Y para mí, lo grave lo que está diciendo, no es el hecho de que ella sienta eso, porque pudiera sentirlo y tú dirás, conchale. Ella siente eso y es su disgusto. Para mí, habría sido loable que ella lo reclamara en ese momento. O que lo reclamara después de ahora. Porque hacerlo ahora, a un mes de las elecciones, es burdo. Es bajo. No por Danilo y por el PLD. Que no me vayan a malinterpretar. Me ha trepitido una flauta. No es por eso. Es bajo, porque el mensaje que se está mandando la ciudadanía, ella, es que no importa nada. Con el fin político. Con el fin electoral. Entonces yo, lamentablemente, con el respeto que me debe ella como mujer, como dama, como viuda, y por el perfil que ha tenido en los medios y política, ¿no? Como ente social. En esta ocasión, en el contexto de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? No me merece para nada dar respeto. Nada. Nada. El mensaje que deja, el mensaje estétrico, no solamente para lo que está haciendo ella con la memoria de su esposo. No. Es el mensaje que da la ciudadanía. O sea, yo voy a capitalizar eso, ese acontecimiento nefasto, malo de mi familia para conmigo. Voy a aprovecharlo ahora para capitalizarlo electoralmente. Para joder a Danilo y al PLD. Para que suba mi candidato presidencial que es Leonel. Coño, así no. Yo soy Leonel. Digo, no, así no me ayude, Ingrid. Si Leonel, que conoció a Reynaldo muchísimos años. Si en verdad tuvo estima en algún momento. Debe llamar a Ingrid a atención. No, Ingrid, así no. Así no. Porque se supone que es ella la que debería quejarse, si cualquiera utiliza la memoria de Reynaldo para politizar eso. Y sacarle capital electoral. A mí lo sorpresivo es que lo haga ella. Ella que lo haga. Y yo, que no tengo la potestad, ni tuve la cercanía con Reynaldo. Lo vi tres veces cuando estaba en campaña. Si me veía no me reconocía. Este Mario, no. Tres veces lo vi. O sea, cuando los sanadores están en campaña no lo ve. Y se codea con la gente. No porque yo esté defendiendo la memoria de Reynaldo por encima de ella. Que no tengo la potestad, repito, para eso. Sino el mensaje que está dejando ella. Que aspira a ser vicepresidenta de un país. Que tenga una campaña política electoral. Que se supone que deben vender un ejemplo. Hacia la ciudadanía. Como ente de moral a imitar. De una actitud ética que se supone que debe ser la que tenga la mayoría del dominicano. Y ella como mujer, como esposa, como madre. Se supone que está vendiendo un mensaje, un estilo para que las mujeres asciendan con ella. Para que los hombres que la vean se sientan identificados con ella como vicepresidenta. ¿Verdad? Como una mujer empoderada. Coño, pero utilizar la memoria de su esposo. Ahora, aún más de las elecciones. No en el momento que pasó lo que hizo. No cuando se fue. Ahora. Usted lo dice. Porque usted lo dice después que pasan las elecciones. Yo creo que por dolor. Que por despecho que se está desahogando. Pero yo no se lo creo, Ingrid, que por eso. Ahora, se vale todo, como lo dijiste. Se vale todo. Pero yo te voy a decir algo. Ella dice que Danilo Medina le dio un tiro a la dignidad de Reinaldo Pared. Le mató la dignidad, ¿no? Lo dejó sin dignidad. Al punto de que se quedó apoyando a Danilo. ¿O de qué dignidad me están hablando? ¿De qué dignidad? Bien, pero esto es parte de la canibalización. No, es que, bueno. Un freco no, men. Ella es la que está diciendo que Danilo le dio un tiro a la dignidad de Reinaldo Pared. A mí alguien me da un tiro a mi dignidad. Lo menos que yo hago es romperla. Pero según ella, esa es su interpretación. Mi política es política. Y Reinaldo era un político. Yo lo que digo es que si ella lo sintió así, debió decirlo en ese momento. Bueno. ¿Verdad? Debió decirlo antes. Lo está diciendo su viuda. O por lo menos, no ahora. Lo está diciendo su viuda. Sí, pero que su viuda piensa por ella. Mi esposa piensa por ella. Aunque piense por mí, ella no está pensando lo que yo pienso. Y puede sentirlo por mí, hacerlo por mí y decirlo por mí. Pero no necesariamente es lo que yo pienso. Lo que ella dijo no es necesariamente lo que pensó Reinaldo. Muy bien. ¿Verdad? Y si, excusame. Y si ella lo dice porque Reinaldo se lo confesó y se lo dijo así. Y él tiene como conocimiento. Coño, decirlo ahora. A un mes de las elecciones. Bueno, lo que pasa es que yo siempre sospeché que ninguno de esos que estaban ahí, a quien Danilo le impuso a Gonzalo. Pero yo siempre sospeché que ninguno de esos tenía dignidad. Ahora. Muy fácil decirlo tú ahora, cojarde, después que Reinaldo nos da aquí. No. Ella sigue con tu comentario. Después que Reinaldo nos da aquí, los otros, y los otros, y Navarro, y Armante Barret. Bueno, con ellos y no con un difunto. Charlatán también. No me provoque. Esto es parte de la canibalización entre el PLD y la fuerza del pueblo. Por ejemplo, se supone que tienen un acuerdo. Un acuerdo de que irían en alianza en una supuesta segunda vuelta. Pero eso es mentira. Ya lo hemos analizado aquí. Esa gente le entregó ya las elecciones a Luis Abinader. Esa gente lo que están es luchando para ver quién queda en segundo lugar. Y por eso este tipo de declaraciones. Porque se supone que los cañones deben apuntar al gobierno. No entre ellos dos. Y fíjense este tipo de declaraciones. Danilo fue el culpable. De la muerte de mi esposo. Sí. Y bueno, es cónsono con lo que pasó a inicios de la semana. Cuando entrevistan en El Despertador a Leonel Fernández. Y el famoso abrazo extrañísimo entre Danilo y Leonel. En el acto del lunes santo. Donde se inicia ese maldito bulto para decir que todos van separados. Y él dice que no. Que eso nos implica la reconciliación del PLD entre Leonel y Danilo. Que sus diferencias están marcadas. Y claramente. A la luz de todos. Ha decidido la fuerza del pueblo separarse fácticamente del PLD de esta forma. Eso es lo que yo pienso. No sé si Leonel Fernández. Si con esto ahora de Ingrid Mendoza. Le vaya a convenir mucho. Por ejemplo a Omar. Recordemos que Omar. Está compitiendo. Por la senaduría. Y cuando tú saltas con este tipo de cosas. Como hace Ingrid. Leonel Fernández. Toma partido también. Entonces ya lo que uno tiene que pensar. Es que es una estrategia. Manifiesta. Del partido fuerza del pueblo. Contra el PLD. Yo no tengo duda de eso. Sí, claro. Con esto que hemos visto. Definitivamente. Pero tú dijiste que está Omar aspirando. Omar está aspirando. Y eso puede. Eso puede. Es una aspirando. Por una alianza. Claro. Y es una alianza. Lo que quiero decirte. Es que puede. Perjudicar sus aspiraciones. Porque. El PLD bien puede. Ni responder este tipo de cosas. Que quizás no lo va a hacer. Muy probablemente no lo va a hacer el PLD. Y menos la persona de Danilo Medina. Pero mantenerse neutral. De una forma de no apoyarte. O no moverse. Es una forma de no apoyarte. Yo entiendo lo que te digo. Y si vamos a la práctica. Si vamos a lo. A lo que. A lo que se está visorando. Pues. Mantener. El triunfo. Las aspiraciones de triunfo. De Omar Fernández. Es lo más sensato. Porque está difícil para el presidente Fernández. Terciarse con la ñoña. Una cuarta. En una cuarta ocasión. Está muy difícil. Muy. Muy complicado. Sí. Señores. Miren. Es que esa. Esa elección de. Esa imposición de Danilo Medina. Ponera. Gonzalo Castillo. De esa forma. Eso. Creó unas. Unas ronchas. Terribles. Allí. Y por eso es que yo digo. De que muy poca dignidad tuvieron esos. Esos afectados. Porque. Y en el caso de Reinaldo Paredes. Señores. Estamos hablando. De. Le gusta a usted o no. Le haya gustado a usted o no. La personalidad de Reinaldo Paredes. Que tenía una fama de ser arrogante y todo eso. Pero era un hombre que había luchado por ese partido. Era uno de los símbolos de ese partido. Era senador de la república. Y venir a ver. Cómo. Le ponen a un ministro de obras públicas. Con una trayectoria mucho menor en su partido que la de él. Ministro de obras públicas. Nombrado por decreto. A ser el candidato presidencial. Por encima. De un hombre que se ha. Que se ha ganado su puesto. Supuestamente en elecciones. Por el voto popular. Eso. Representa un trabajo. Obviamente. Claro. Que tiene que afectar muchísimo. Tiene que afectar muchísimo. Yo de. Y yo cuando. En ese entonces. Recibimos la noticia. Y dije. Pero que. Y nadie. Y se va a quedar así. Y nadie. Va. A enfrentar a Danilo con eso. No. Se la comieron. Se la comieron. Porque dignidad no hay. Estos políticos. Dignidad no tienen. Estos políticos. Ahí usted ve a Fulcar. Por ejemplo. Cuestionado. Por la sociedad. Por actos de corrupción. Y el presidente de la república lo quita. Pero le dice que él es inocente. Y el presidente de la república lo quita. Y ahora anda a Fulcar atrás del presidente. Diciendo que el presidente es lo mejor del mundo. Que dignidad. No tienen dignidad. Y ese asunto de que. Ah. Que. Bueno. A los muertos. Vamos. Sí. Yo entiendo. Pero. Es que. ¿Qué muertos son estos? Son muertos que han influido. En la vida cotidiana del dominicano. Y que aún después de muertos. Muchas de sus decisiones. No están afectando a nosotros. A nosotros los vivos. Mario Herrera. Edwin Cruz. José Maracayo. Nosotros somos la quinta pata.